¿Quién señaló que el amor de tu vida solo debe ser uno? Para Eduardo Sacheri, es importante mirar al pasado para encontrar respuestas, o al menos, tener una noción sobre lo que significa la exclusividad en el amor, y qué pasa cuando los sentimientos pueden abarcar a más de una persona. Tenía ganas de irme a algo mucho más íntimo, una novela de sentimientos, básicamente de una persona sintiendo. Y que esa persona se enfrentara a los dilemas habituales de cualquiera que ama. Dilemas como la fidelidad, la exclusividad amorosa, la perpetuación o no del sentimiento, la duplicidad, el secreto. Y bueno, y como creo que toda época tiene su construcción moral, a propósito me fui 60 o 70 años para atrás, para indagar en otra época y en la moral de esa otra época, la argentina de hace, como te digo, 60 años. Con el deseo de escribir desde una trinchera más íntima, tras su pasada novela, La noche de la usina, el argentino Eduardo Sacheri ha decidido adentrarse a los claroscuros del amor. Escudriñar cómo y por qué hemos crecido con la idea de que el verdadero amor, aquel que es para toda la vida, debe ser exclusivo y destinado a una sola persona. Esta noción de el amor de tu vida, que hemos sido educados en singular en esa noción, y que yo comparto, o sea, no es que la novela es un manifiesto mío de, no, esta manera, esta noción de la exclusividad amorosa está mal. Yo no sé si está mal o está bien, y he sido educado en ella, y deseo ser amado en exclusiva, también. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Porque estoy cansado de verlo en historias que me han contado, en amigos, en amigas, que te dicen, bueno, pero a mí eso no funciona. O en determinado momento de mi vida no me ha funcionado, y ha sido una crisis gigantesca en mi vida. Y ese ha sido el disparador, de indagar sobre esa noción.